El golazo de Mendieta Ilie saca de esquina y Mendieta dio la oportunidad y el espacio para cañonear un balón histórico a la escuadra Al servicio Adrián Ilie y al resto Gaisca Mendieta ¡Gol! 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 Aquí está el primer gol El Atlético de Madrid eleva ese tanto a su casillero ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fútbol Toca Pantin ¡Oh! Ha marcado directamente Pant! Segundo gol del Atlético de Madrid Él decía que este balón le daba muy buenas sensaciones Y en la falta más difícil Acaba Pant Ha sido candido dentro, observenlo ahí Golpean el palo Salía Obsérvenlo Y ahí golpean la cabeza del portero Y a los 41 minutos el Atlético ha dado la vuelta ¡Gol!nen nehme帶 del pano Bien, presentaço para o Rafinha Lançamento do Messi, para Neymar Tirando o goleiro de calcanhar ¡Gol! ¡Gol! De novo Neymar con esta, vamos Argentina, vamos aquí está Riquelme y atrás Rizuela, ¿no? los dos encargados para pegar a la pelota Riquelme a colocar ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Argentino, alguna tenía que ser con pelota detenida Riquelme Argentina 3 Paraguay 2 antes había intentado desde otra posición pegarle casi sin tomar carrera ahora de la misma forma es un paso nada más la pelota pasa por arriba de la cabeza de los paraguayos y la acomoda La sanción de Luis Suárez, un mordisco el descuento si basta el 95 la décima ganada por milésimas ¿Cuánto queda con el Francisco? Listo, la toco como isco soy como Paco Gento para todo el madridismo un mito para el que no lo recuerde y oca bonito vuelve yo cierro la boca como Juan Román Riquelme siempre serás por...